CREDITOS ¿Cómo anda usted? Bien ¿Qué andamos? Para empezar ¡Suscríbete! Humilde desde Morroma nunca me dejé Fue difícil el camino pero aquí sigo de pie Con tantos problemas al miedo no le temas Así me enseñó mi viejo por eso ando tras lo mío Y con varias amistades pocos en los que confío Me ríe desde abajo cuando no había pa' un taco Sé que nada es fácil para salir adelante Le batalle machín y no suelto los guantes Hasta ser alguien no voy a parar Me gusta lo bueno, me gusta gastar Etiqueta roja para celebrar Y un gallito de marea para volar Lo que tengo me ha costado Porque nada he regalado Mi familia es mi motivo Y en mi cuello va rayado Y como dice viejo Es triste andar sin ningún amor Pero hay algo más triste que eso Y es andar sin ningún peso Ay, ay, ay Pero no pa' todas, mija Así no más Y puro la unes music ¿Quién dijo que fue fácil las viduras de chaval? A veces tortillas con sal y navidades sin regalo Las calles fueron mi escuela En el cielo mi abuela Más no olvido los consejos que me dio Si alguien toca a mi madre Caliente salto yo Y hasta que muera Siempre serás la primera Sé que nada es fácil para salir adelante Le batallé machín y no suelto los guantes Hasta ser alguien no voy a parar Me gusta lo bueno, me gusta gastar Etiqueta roja para celebrar Y un gallito de marea para volar Lo que tengo me ha costado Porque nada he regalado Mi familia es mi motivo Y en mi cuello va rayado Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo